En este video vamos a revisar algunos ejemplos acerca de las leyes de Newton. Comenzamos con el primer ejemplo. A una moneda de masa M se le aplicó una fuerza de 5 N sobre un plano sin fricción. Si ésta logra acelerar 62.5 m sobre segundos cuadrados, ¿cuál es el valor de dicha masa? Para resolver este problema vamos a obtener primero los datos que nos da. Tenemos 5 N que corresponde a la fuerza que se aplica sobre esta moneda. También tenemos la aceleración que es de 62.5 m sobre segundos al cuadrado. Y el problema nos pide el valor de la masa. Para obtener la masa de la moneda vamos a utilizar la fórmula de la segunda ley de Newton que es fuerza es igual a masa por aceleración. El problema nos pide obtener la masa por lo que vamos a tener que despejarla de esta fórmula. Si despejamos a la masa la aceleración que está multiplicando pasa dividiendo. De esta forma nos queda masa es igual a fuerza sobre aceleración. Ahora vamos a sustituir los datos. Al sustituir los datos tenemos masa es igual a la fuerza que nos da el problema que es de 5 N entre la aceleración que es de 62.5 m sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto hacemos la división y obtenemos 0.08. Las unidades de este dato que estamos obteniendo se encuentran en kilogramos ya que al hacer el análisis dimensional tenemos que los N son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Y al dividirlo entre las unidades de aceleración que son metros sobre segundos al cuadrado estas se cancelan dejando únicamente a los kilogramos. Podemos ver que este resultado no está en las opciones. Tenemos 0.8 kilogramos que no corresponde a nuestro resultado y tenemos 8 kilogramos que tampoco corresponde a nuestro resultado. Los otros dos datos que se encuentran están en gramos, esto quiere decir que vamos a convertir los kilogramos a gramos. Para hacer esta conversión recordemos que un kilogramo es igual a mil gramos. Por lo tanto si queremos convertir los kilogramos a gramos tendríamos que multiplicar por mil. En cambio si queremos pasar los gramos a kilogramos tendremos que dividir entre mil. En este caso tenemos 0.08 kilogramos, para pasarlo a gramos vamos a multiplicar por mil. Al multiplicar 0.08 por mil el punto se recorre 3 casillas y de este modo obtenemos 80, o en este caso con unidades de gramos. Entonces este es un resultado equivalente que si se encuentra en las opciones, por lo tanto la respuesta correcta es inciso B. Vamos a revisar un segundo ejemplo. Ejercicio 2. Sobre un objeto de 800 gramos se aplican dos fuerzas, una de 48 newton y otra de 108 newton, con la misma dirección pero en sentido contrario, cuál es la magnitud de la aceleración del objeto. Para esto lo primero que haremos es obtener los datos de nuestro problema. Los datos que tenemos son 800 gramos que corresponde a la masa, 48 newton que es una fuerza y 108 newton que es otra fuerza. El problema nos pide el valor de la aceleración del objeto. Para obtener la aceleración vamos a usar la fórmula de la segunda ley de newton que es fuerza es igual a masa por aceleración. Despejamos a la aceleración y la masa que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto la aceleración es igual a fuerza sobre masa. El asunto es que tenemos dos fuerzas, cuál de las dos fuerzas vamos a utilizar, tendremos que utilizar en este caso la fuerza resultante. El problema nos indica que las dos fuerzas tienen la misma dirección pero en sentido contrario. Por lo tanto, como están en sentido contrario, la fuerza resultante la vamos a obtener con la diferencia de las fuerzas. Es decir, vamos a restar 108 newton menos 48 newton, lo cual nos da una fuerza resultante de 60 newton. Esta es la fuerza que vamos a sustituir en la expresión. Al sustituir en la fórmula tenemos aceleración es igual a fuerza, que es de 60 newton, en este caso la resultante, sobre masa. La masa se encuentra en gramos. Recuerda, para este tipo de problemas la masa siempre debe estar en kilogramos, por lo tanto vamos a hacer una conversión. Para convertir los gramos a kilogramos, tenemos que dividir entre 1000, por lo tanto, 800 gramos equivale a 0.8 kilogramos. Entonces, en la fórmula tenemos aceleración es igual a 60 entre 0.8. Hacemos la división 60 entre 0.8 y obtenemos como resultado 75. Las unidades que tenemos corresponden a metros sobre segundos al cuadrado, ya que nos están pidiendo el valor de una aceleración. Haciendo el análisis dimensional, tenemos a la fuerza que se da en newton entre la masa que se da en kilogramos. Sabemos que los newton son kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Y estos kilogramos se cancelan con los del denominador. Por lo tanto, obtendremos nuestro resultado con unidades metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso C. Revisemos ahora un tercer ejemplo. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que un móvil de 1500 kilogramos, partiendo del reposo, adquiere una velocidad de 2 metros sobre segundo en 24 segundos? Obtengamos los datos del problema. Tenemos 1500 kilogramos que corresponde a la masa del cuerpo. El problema indica que parte del reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. La velocidad final es de 2 metros sobre segundo. Y el tiempo es de 24 segundos. El problema nos pide obtener el valor de la fuerza. Para obtener la fuerza, vamos a usar la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. La masa ya se encuentra en kilogramos, pero no conocemos a la aceleración. Por lo tanto, primero debemos obtener el valor de la aceleración. Para obtener la aceleración a partir de las velocidades y del tiempo, utilizamos la fórmula de MRUA, que es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Al sustituir en esta fórmula, tendremos aceleración es igual a velocidad final, que es de 2 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo, ya que parte del reposo, entre el tiempo, que es de 24 segundos. Hacemos la resta, 2 menos 0, que es igual a 2, y después hacemos la división, 2 entre 24. Esta no es una división exacta, por lo tanto la podemos dejar en la forma de fracción. 2 veinticuatroavos es igual a un doceavo. Este dato se encuentra en metros sobre segundos al cuadrado, ya que es la aceleración. Ahora que tenemos la aceleración, podemos obtener ya el valor de la fuerza. La fuerza se calcula como masa por aceleración. La masa es de 1500 kilogramos por la aceleración, que es de un doceavo. Multiplicamos 1500 por 1, que nos da 1500, y 1500 se divide entre 12. Al hacer la división, obtenemos un resultado de 125. Debido a que nos piden la fuerza, este resultado se va a encontrar en newton. Además de que, haciendo el análisis dimensional, tenemos a la masa en kilogramos, a la aceleración en metros sobre segundos cuadrado, y al multiplicar kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, obtenemos a la unidad newton. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso A. Para terminar, resolveremos un cuarto ejemplo. Se aplica una fuerza de magnitud F sobre un cuerpo de masa M, y se logra que el cuerpo obtenga una aceleración A. ¿Qué cambio experimenta la aceleración si la magnitud de la fuerza se incrementa al triple y la masa se reduce tres veces? Para resolver este tipo de problemas, debemos de evaluar cuál es la variable que vamos a analizar. En este problema, nos pide analizar a la aceleración, ya que en la pregunta se especifica qué cambio experimenta la aceleración cuando la fuerza y la masa cambian. Entonces, debemos usar la fórmula para la aceleración. Sabemos que la aceleración es igual a fuerza sobre masa. En lugar de poner F, vamos a colocar 3F, ya que la fuerza está aumentando o se está incrementando al triple. Y M, en lugar de colocarlo como M, vamos a colocarlo como un tercio de M, ya que el problema indica que la masa se reduce tres veces. Por lo tanto, tenemos una división 3 entre un tercio. Para resolver esta división, vamos a aplicar la ley del sándwich. En este caso, le colocamos el 1 al 3, que es un número entero. Y al hacer la ley del sándwich, vamos a multiplicar 3 por 3, que nos da como resultado 9. Y vamos a multiplicar 1 por 1, que nos da como resultado 1. Por lo tanto, al simplificar, tenemos 9F sobre M. Sabemos bien que F sobre M corresponde a la aceleración. Por lo tanto, tendremos una aceleración de 9A. Esto quiere decir que el valor de la aceleración está aumentando 9 veces. La aceleración es igual a F sobre M, pero cuando aplicamos las condiciones de nuestro problema, en este caso, la fuerza aumentó tres veces y la masa se redujo a la tercera parte, entonces tendremos que la aceleración está aumentando 9 veces. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso D. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.